Bien, entonces, vamos a poner pausa un poco a la clave Entonces teníamos el bongó y la tumbadora En el caso del bongó, como muy común, el martillo Que se toca en el son cubano Vamos a tocarlo un poquito en clave para ubicarnos Una pausita Bien, ahora lo que vamos a hacer es teniendo en cuenta la clave Si bien vamos a hacer un bongó, si todo en clave son En clave de rumba el bongó, pero como lo vamos a adaptar Para una base de salsa, vamos a hacer esto Esta melodía es para recordar Bien, ahora vamos a unirlo con lo que es la marcha del caminado de lo que hace el bongó ¿No? En el martillo, de esta manera Bien, ahora vamos a hacer un bongó Bien, ahora vamos a hacer un bongó Bien, ahí hice tres, cuatro, perdón Una con la melodía acá Tres, cuatro El tercero sería Y el otro sería Vamos a unirlo a tres Bien, ahora vamos a hacer un bongó ¡Gracias! Bueno, como hacemos la cuarentena tenemos invitados.